Dice Hola que tal amigos de Youtube Bienvenido al canal nuevamente Y agradecerte por todo lo que están haciendo por el canal Comentando, los me gustas, las suscripciones Activen la campana de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos que estoy subiendo semanalmente Para hoy quiero demostrarles como tocar la canción de Luis Alberto Posada Que dice seductora, explotadora y algo más Esta canción solo tiene tres acordes Tres acordes, solo uno es consejilla Los demás son acordes abiertos ¿Listo? Entonces no olvides suscribirte Si te ha gustado dale like y vamos a comenzar Para esta canción vamos a utilizar los acordes de Re menor La séptima Y el acorde con sejilla que es de sol menor ¿Sí? El acorde rítmico es solo también acordes hacia abajo ¿Listo? Entonces empieza Si empezamos en re menor Vamos a ir a la menor Y después vamos a ir a sol menor ¿Listo? No olviden Lo pueden hacer como ustedes deseen Lo pueden hacer en rasgueo hacia abajo Solo rasgueo Lo pueden hacer con rasgueo y bajeo Lo pueden hacer con solo arpegio Me devuelve la confianza que te tuve ¿Listo? Entonces empezamos Aquí va la tablatura, los acordes, la letra Para que ustedes se fijen Para que ustedes se fijen ¿Dónde entra en la canción? Si tienes alguna duda por favor comenta ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con rasgueo Dice Nada 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 Y devuelve la confianza que te tuve Fuiste Mi vida De arroz sentimental Anduve Llegándote a mi tiempo sin preparo Apoyando tus proyectos y a tu lado De tu bestia, tu entera disposición Que descaro Llegaste con tu sucia intergencia Si me amaste fue nomás por conveniencia Seductora, explotadora y algo más Aquí hay un bajeo Que lo podemos hacer como una llamada a entrada a sol menor Solo vamos a tocar, terminamos en re menor Y vamos a tocar mi, fa y sol Cuerdas esta lagre Cuerdas esta primer traste Cuerdas esta tercer traste Entonces Esto es todo sobre esta canción No olviden, solo son tres acordes Es una canción muy hermosa Que la pueden cantar en sus horas de despecho De alegría o donde ustedes quieran No es una canción muy difícil Y pues eso sería todo amigos por el día de hoy No olviden suscribirte a mi canal Y darle like si te ha gustado Chao Atención ¡Gracias!